Muy, muy buenas, pigupis, bienvenidas un día más. Hoy os traigo, chicos, duelo mexicano. El crack de Anaban, un montón de veces top 1 del mundo de Helader contra el grandísimo de YoSoyRick. Partidazo que se enfrentaba a los dos mexicanos que os los traigo aquí al canal. Recordad que si queréis ver todo completo de todos los enfrentamientos, en la descripción y en los comentarios te voy a dejar el link directo y con los sonores para que puedas disfrutar de la competición al completo. Pero yo aquí en YouTube, recuerda suscribirte y activar la campanita, te voy a estar trayendo los mejores enfrentamientos para que no te los puedas perder en unos vídeos mega top. Así que, chicos, a disfrutar del enfrentamiento. Espero que os guste y os leo en los comentarios. Bueno, chicos, hay partido. Nos vamos con el YoSoyRick contra Anaban. De momento arranca el partidazo del día de hoy. Último partido. Y quiero ver cómo han quedado esas predicciones antes de arrancar. De momento predicciones 56 para Anaban, 44 para el YoSoyRick. Me sirve mucho. Partido muy, muy igualado a la por parte de los dos jugadores. Arranca de momento. Viene. Voy a asegurarle un Price for por estar en la que su cap. Bueno, el Price for está asegurado ya. Son 65 mil dólares en dos temporadas. Es público en el anuncio que se hizo. Y la intención, como he hecho, es que haya más. Más aún, ¿no? Dice mañana tengo clase, pero lo que sea por el Ricky. Venga, bueno, chipicupá. Escúchame, sacó el Lava. Esta es la ballesta táctica, ¿eh? Espera porque se viene con la ballestina. Le va a tirar ese. Esa bola de fuego está pegando el morotero. Cuidado, YoSoyRick tiene que bajar esos duendes. Le mete rapidísimo. El crack de Anavan también los duendes. Cuidado, Chispietas, que no va a tener que pegar. Cien de bien de aumento. Anavan ese. Chispietas que venía por parte de YoSoyRick del Riquencio. ¿Mazo del Riquencio? ¿Raro? ¿Extraño? Pero oye, que casi le funciona en la última partida que la jugó, ¿eh? Dale, Riquencio. A ver, mete cerdos. Va a la carga Anavan. Le va a colocar bien esa torre de la defensiva con las dos torres. Buen posicionamiento. Colocando por parte del YoSoyRick para que no asuma muy poquito daño. Va a rascar ese chanchito a la torre del Riquencio. Bueno, cuidadito porque van haciendo poquito a poco daño. Mete ese morotero. De momento ya el crack de Anavan. Le mete el Chispietas. Rapidísimo YoSoyRick. Le mete el cañón con ruedas. Tiene que darse rápidamente ese cañón. Mete los duendes apoyando. Cuidado porque se lo va a quitar de medio. Mete Mosquetera. Colocando. Va a tener que defender ahora ese cañón con ruedas. Va a tirar el tronco. Tiene que tirar algo más. Cuidado el cañón. El cañón. El cañón Riquencio, Riquencio, Riquencio. Cuidado Riquencio el cañón. Madre mía, papá. Le entró el cañón hasta la cocina. Le dijo, hola Rick, estoy aquí. Ábreme la puerta porque me vengo a entrar con el cañón hasta el fondo. Va a sufrir un momento el Riquencio. ¿Dónde está saliendo bien el mazo? Tampoco le está saliendo bien las cosas ahora mismo en esta partida. Y se la dio mal. A ver, bola de fuego. Haciendo daño. Partida de momento por bastante control. Necesita que ese chispietas o la ballesta empiece a controlar, a dominar. A ver, duendes. Viene nuevamente. Barbarre tiene que terminar quitándoselo. Caballero 3. O lo acaba sobre todo para poder desviar la tensión. Llavete, morrotero defensivo. El crack de Anaval. El cañoncito con ruedas que va a empezar a bajar a ese chispietas. Le quita el escudo. Pero ahí está, ¿eh? Lo va a atrotear prácticamente. Tira la bola de fuego. Espera porque no queda. Le queda un helito de vida. Abre chispitas. Le va a ayudar al Riquencio. Mete buen tronco. La está defendida. Al momento el Joshua Rick. Ahora coloca golem de hielo. Mete nuevamente otro chispitas. Cañón con ruedas. Tira la bola de fuego. Sigue haciendo daño a la torre. Si le complica mucho al Riquencio. Si le está complicando mucho al Riquencio. Tiene que aguantar ahora mismo. Y viene con la ballesta. A ver, ballesta. Mosquetera. Duendes. Mete cerdos. Le tira ese tronquito que tiene que quitarse de en medio. La ballesta que no va a terminar golpeando. Los cerditos que van a rasgar un poquito. A la torre derecha del Padre. Yo soy Rick. Está jugando bien. Va a colocar de momento chispitas del Riquencio de atrás. Vete mortero nuevamente. Si, yo creo que a base de bolas de fuego se la va a poder terminar de llevar. De momento con carga naval. Me dice esos duendes. Tratando meter un poquito de presión también por ese lado derecho. El mortero que sigue picando también las chispitas. Tiene que tener cuidado que no le haga absolutamente ningún robo. Bola de fuego. Golpeando. Me entramos ahora enseguida en el porro. Tres delixir. Bola a ciclar. A rotar los dos chispitas. El clave. Yo soy Rick. Vuelve. Bola de fuego. Poco a poco. Yo no sé si esos chispitas. Porque básicamente le está dejando el Riquencio. Que le pueda tirar ahí directamente. Y no sé si la está pasando. A ver, cañón. Se quita la ballesta de en medio. Mortero. Termina quitando las chispitas. Nuevamente otro chispita. Es que le caen las bolas de fuego al Riquencio. Es cierto que tiene que tratar de defender, obviamente. Pero ya está. Esto es GG. La tierra tiró. Poble. Rotación de bola de fuego. Y la va a tener. Tiene que rotar dos bolas de fuego. Mete el caballero. Queda 28 segundos. Mete ese cañón con ruedas. Tira la bola de fuego. El chispita sigue sin pegar. Refiende. Lo sabe el Riquencio. Que esta partida no la va a poder ganar. Va a ser chico. GG. Well Play. Va a terminar ganando la primera Navan. 1-0. Para el crack de Navan. Bueno. Lo destrozó. A ver, el rey se la jugó. Mazo lo gastó en la primera. No le sale bien. Empezó mal Riquencio. Y bueno, aumento. 1-0. Para el crack de Navan. Vámonos. Let's go. Arranjó el partido. Chicos. Bueno. Oye, este es el mazo del pompe. Se vino a Navan también con el mazo del pompe. A ver, el chocito por parte del Riquencio. No se lo pierda, muchachos. Vámonos. Yo no me la voy a perder, Rebol. Yo soy Brian. Ahí te espero, chicos. Como he comentado, pasaré revista. Pasaré revista para todos vosotros. Y espero veros absolutamente a todos allí. Ahí os espero ver. Bueno. Viene nuevamente. A ver. Príncipe. Viene colocando ya la man. La palabra clave para mañana, chicos, es salmón táctico. Acuérdense de la palabra. Salmón táctico. Veremos cuando la gente se acuerda de la palabra clave para los que estemos mañana. A ver, de momento. Ochoza de duendes. Va a tratar de colocar ahora mismo tratando de defender a la man para no recibir absolutamente nada de daño. Ya viene bajando ese Baby Dragon. Buenos pillos ahí, literalmente, en la cara para bajar rapidísimo a ese Baby Dragon. Bueno, tiene Barbarrel, tiene Valkyria, tiene Veneno. Tiene ahora mismo esa princesita, buen don de azarados, que le va a servir perfecto a la man. Cuidado que hizo mucho daño la Valkyria. Cuidado que recibió muchísimo daño. ¿Para qué sirve la palabra clave, chicos? Para mañana, cuando arranquemos la Kesokap de Asia, ahí lo tenemos. Jefe, necesitarás ayuda para tantos castellos. Son las rilísimos. Sí, chicos, estaremos con el Tito Drek. Tenemos estado con el Crack de Bale. Bain y Hu también nos estará acompañando. Lo tenemos todo programado, chicos. El Crack de Bain y Hu también va a estar con ello, ¿eh? A ver, mete, príncipe. Vamos a ver ahora mismo si consigue. Va a meter Veneno. El Riquencio quitándose la princesa de en medio. Duen de lanzar dos. Perfecto. Cuidado al príncipe. Tiene que bajar buenos la re perfectamente para poder distraer. Colocando bien ahora ese mago eléctrico. Viene la carga. A ver, cuidadito. Mete nuevamente la choza. Tira el barril. La de adito. Viene el Riquencio. De momento no falla absolutamente nada. Vuela Valkyria para defender absolutamente todo. Ya viene buenamente, nuevamente, bajando la princesa. Veneno para quitársela de en medio. Ventajita que viene tirando el Riquencio, ¿eh? A ver, son las cuatro y media, chicos. En ocho horas y media arranca la que su cap de hacia ocho horas y media. Anótenlo en sus relojes, muchachos. Ocho horas y media arranca el stream. Barbarrel defendiendo. Las villas también tratando de defender absolutamente todo. Baby Dragon se lo tiene que quitar de en medio. Hay que tratar de meter el duende lanzo dardos. Viene bajando. Coloca ese príncipe a tener que rascar, quitarse de en medio. Vuelve a colocar esa choza. Vuelve Valkyria. Vamos a ver, minuto y treinta segundos. Mago eléctrico. Sigue la ventaja. Recordamos que le tiene que quedar cohetia a Navan, ¿eh? Le tiene que quedar cohetia a Navan. Y en principio el cementerio que debería llevar el riquencio. De momento no lo ha tirado. Buen tronco. Tira Barbarrel. Cuidado, cuidado, Rick. Cuidado, Rick. Rick, 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 Rick. Tiene que tener mucho cuidado el riquencio porque tiene el cohete a Navan. Y esos barriles ladeaditos bien tirados por parte de la ratita del crack de Navan le puede hacer mucho daño, ¿eh? Mete Valkyria en toda la cara. Se lo quita. Pandilla. Rotando. Perfecto. Príncipe. Viene bajando. De momento no está recibiendo más daño, ¿eh? Bienvenidos a todos. Me dice, ¿de qué me perdí, eh? ¿En qué región crees que hay más nivel? Yo creo que en todas hay mucho nivel. Le parece que la región de Asia hay muchísimo nivel en Asia. En Europa también. Pero creo que todas las regiones están súper equiparadas y con mucho nivel en todas. Ahora creo que no hay una región que esté baja de nivel, ¿eh? Yo creo que todas las regiones tienen un gran nivel. Están muy, muy igualadas. A ver, mete Pandilla. Tiene que defender. Tira Veneno. Vuelve a meter Barrel. Tiene que defender esa pandilla. Tira Tronco. Que está defendiendo el Riquencio. Opa. Si le fue aquí a Navan, ¿eh? Si le fue a Navan, yo creo que aquí porque hay mucha diferencia. Le quedan 20 segundos. Mete la pandilla. Se va a llevar la partida. Yo soy Rick. Va a tirar cohete con barril tratando de rascar todo lo que pueda. Lo adivina. Perfecto. Yo soy Rick. Y esto va a ser GG. 1 a 1 en el marcador. Bueno, la jugó perfecta. 1 a 1 en el marcador. Y nos vamos a ir a por la última. Bueno, ¿cada cuánta juega Enea? Mira, Enea, chicos, va a jugar todos los miércoles y todos los viernes. Repito, Enea es miércoles y viernes a la misma hora que hoy. Y Europa y Asia es martes y jueves. Europa es martes y jueves. Latam y Enea, miércoles y viernes. Siempre la misma hora. He tenido los horarios, chicos. Apuntado a los horarios. Gracias, Darío. Bueno, nos vamos a por la última partida del día de hoy, chicos. Decisiva. Muy importante tanto para el Rick, pero para el Naván. Empezar a sumar puntos en esta liga tan larga de partidos que vamos a tener y tienen que los muchachos ganar. A ver, a ver qué lleva Pekka por parte de Naván. Lleva el táctico riquencio. Y le sacó el Pekka a Naván. El Pekka-globo. No es la próxima competición. Chicos, por el amor de Dios. Estamos en la que... ¡Uy! Espera, 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 espera. ¡Ay, ay, 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 Riquencio! Se le va y la torre. Le clavó el Pekka hasta el fondo. A ver ahora cómo consigue defender a Naván. Mete el Baby Dragon. El gigante táctico que no va a llegar. ¡Ay, Riquencio de mi corazón! Que creo que se le acaba de ir literalmente la partida al Riquencio, ¿eh? Creo que se le acaba de ir literalmente con ese tornavazo. Creo que se le acaba de ir la partida al Riquencio, chicos. Riquencio. GG, ¿eh? Pero no es torre por torre. Aquí decía torre por torre, no. La defendió perfecta. A pesar que el Tesla defiende muy bien, ¿eh? Y... Qué jugada en Naván, ¿eh? A ver, le tira el rayo. Vamos, Riquencio. Hay que apretar hasta el final, Riquencio. Príncipe. Viene tirando. Yo creo que con esto ya es GG, ¿eh? Pero bueno. La va a intentar, seguro. La va a pelear hasta el final. A ver, mete el gigante eléctrico. Corre Tesla. Tira descarga. Este tornado. Buen tornado. Vaya tornado a Naván, ¿eh? O sea, qué buenos tornados. Clava. El crack de a Naván para poder posicionar y ayudarse. Buenísimo. A ver, tira cementerio. Va la carga. Tiene que tratar de defender. Le mete la jaula en toda la cara. Le va a tirar ese rayo. Le tira el tornado al Riquencio. Y el rayo, papá. Pega una. Ay, ay, ay. El pobre Riqu. La está pasando mal, Riquencio. La está pasando mal. Yo soy Riqu. Y estos chicos, la tiene complicada. Lo sabe Riquencio. O sea, ahora mismo yo creo que está out literalmente. Ya sabe que no puede remontar esto. Le quedan 10 segundos. Le va a tirar el cementerio. La va a aguantar hasta el final, chicos. Cántala porque va a ser. Se va a llevar la partida a Naván. Le va a clavar el 2-1 al crack de Josh y Rick. GG well play. Le iremos reparto de puntos morenito. Y vamos a ir a ver la clasificación. Bueno, pues hoy está Naván. Victoria. 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 Victoria.